¿Alguna vez te encontraste en la necesidad de ocultar algo de vos misma, de vos mismo, del resto del mundo, por temor a cómo te podrían juzgar los demás por eso? A mí me pasó por mucho tiempo en relación con el crochet y con las actividades manuales en general. Mi nombre es Silvia, esta es Curupiza Crochet y el día de hoy te presento el primer episodio de una serie de podcast titulada Polémico Crochet. En este primer episodio me gustaría abordar los prejuicios relacionados con el mundo del crochet, tanto los que tienen las personas que no forman parte del mundo de las crocheteras y los crocheteros, como los prejuicios que tenemos los que sí estamos en esa comunidad. Como académica y como profesora por mucho tiempo mantuve separados estos dos mundos, es decir, el del ejercicio de mi profesión y el de los tejidos a crochet. Me imagino que esto tiene que ver un poco con cierto prejuicio que muchas veces tienen las personas con respecto al crochet y es que se trata de una actividad poco seria o frívola o pasatista. Muchas veces esta actividad es vista como un pasatiempo que no reviste un gran valor o que no puede constituir, digamos, una actividad que funcione como una profesión. Y me imagino que un poco eso también me movía a mí a mantener esta actividad que la dejaba para mi vida más doméstica por fuera de lo que me tocaba hacer en mi profesión de docente e investigadora. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que incluso hay grandes investigaciones en el mundo académico dentro de varias disciplinas de estudio en relación con el valor de los tejidos en la vida social, en la conformación de la cultura y cuestiones similares, así como también el rol del tejido y las y los tejedores en la cadena de producción. Pero quizás antes de este primer prejuicio, del cual hablé más relacionado con mi propia experiencia, hay otro prejuicio que seguramente está bastante difundido y que forma parte de los lugares comunes que suelen aparecer en memes, en chistes y demás. Y es el prejuicio acerca de que el crochet es cosa de abuelitas, lo cual no tiene nada de malo. Digamos que justamente muchos de los aspectos del tejido del crochet no fueron heredados, así como también no fueron heredados otros aspectos de la vida cultural, por ejemplo, la lengua, las tradiciones y demás. Bueno, más allá de esta apreciación de que el crochet es cosa de mujeres mayores, hoy en día, sin embargo, vemos una gran expansión de la actividad dentro del mundo de las y de los jóvenes que ven en el crochet una forma muy interesante de expresión y también una forma de generar ingresos. Así que entonces, bueno, ahí cae un poco ese prejuicio. Bien por las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, de todos modos, ya desde los movimientos del do it yourself y otros similares, se viene abogando por plantear el crochet como una actividad que no está ligada solamente a una franja etaria, ni a un género, ni a algún sector en particular, sino que es abierto a todas aquellas personas que quieran ejercerlo. Otro prejuicio, el tercero, tiene que ver con el de considerar el crochet dentro de las manualidades, lo que suele estar ligado también a la visión de las artesanías como una forma menor del arte o incluso por fuera de lo que sería considerado arte. Sin embargo, si pensamos en algunos artistas que han utilizado como medio el uso del tejido, el hilado, el crochet, podemos pensar que el crochet también puede constituir una técnica que se vuelque a la producción artística. No solamente en relación con la cantidad de proyectos hermosos y sumamente interesantes que se pueden generar dentro del mundo del crochet, por ejemplo, en el tejido de suéteres que parecen hasta pinturas o obras de arte, sino obras de arte en sí. Dejame un comentario y contanos si sabes de alguno. Yo, por ejemplo, en este momento pienso en las producciones de Oleg con las estatuas del espacio público revestidas en crochet, pero me imagino que quizás vos conoces a algunos otros artistas y nos querés compartir. Otro prejuicio que, bueno, ya aparece un poco con esta idea de que el crochet es de mujeres mayores, de ancianas, de abuelitas, es el prejuicio que ubica al crochet entre las actividades propias de las mujeres. Sabemos que, bueno, es visto como una de las actividades que se pueden encasillar en la vida doméstica, que tradicionalmente en algunos contextos se sigue viendo así. De todos modos, obviamente, así como también hay generaciones jóvenes que rompen la barrera de edad con respecto a ese otro prejuicio, hoy en día el crochet en muchos espacios es una actividad que la ejercen mujeres, varones y diversidades y no es una actividad circunscrita solamente a uno de los diversos géneros que hay. Entonces, también, por fortuna, ese prejuicio en algunos contextos se va desmontando. Otro prejuicio que podemos citar tiene que ver en parte con algunos de los que ya estuve mencionando y es una visión del crochet como una actividad que no tiene un gran valor como actividad económica. Sin embargo, sabemos que es un oficio que requiere el manejo de una serie de habilidades prácticas que se van desarrollando a lo largo del tiempo. También algunas habilidades abstractas, por ejemplo, habilidades matemáticas, habilidades que tienen que ver con la inteligencia espacial, con el diseño, con el trabajo con los colores y las texturas, con los volúmenes y demás. Eso por un lado. Y por otro, también implican un trabajo que insume bastante tiempo en su realización. Y esto hace que adquiera también un valor monetario bastante alto. Por el contrario, no sé si a ustedes les pasó que en algún momento alguien les haya pedido que ustedes le tejan algo, que les iban a dar el material y ustedes se lo tejieran de forma gratuita. Como si solamente el material, lo tangible del material, es lo que tiene el valor. Sin embargo, ya del valor de la materia prima, también el tiempo que insume la realización del tejido, como el tiempo que lleva desarrollar las habilidades necesarias para hacer un tejido mínimamente aceptable, hace que el tejido adquiera un gran valor también a nivel monetario. Y muchas veces no se le otorga ese valor porque también, así como decía antes, el tejido a crochet es visto como una labor de la intimidad doméstica propia de mujeres y al ser tomado como una tarea feminizada, así como las tareas de cuidado y de crianza, se suele pensar en algunos contextos, no en todos, que el trabajo que involucra no vale tanto como el trabajo que involucran otras actividades y otras profesiones. Por eso mismo, a veces como tejedores que pensamos en desarrollar el tejido como una actividad comercial y profesional, dudamos en ponerle precio a nuestros productos porque sabemos que muchas veces esos productos no son vistos como objetos de gran valor. Sin embargo, involucran mucho tiempo para el dominio de las habilidades, mucho tiempo de realización, cuestiones similares. Veamos ahora qué pasa con los prejuicios que acontecen al interior de nuestra comunidad tejeril y trocheteros. Uno de los primeros prejuicios tiene que ver con una rivalidad típica, no sé si oíste alguna vez hablar, de la confrontación entre el mundo de los trocheteros y el mundo de los tricoteros. Dije tricoteros, no ricoteros. Bueno, no es obviamente una confrontación generalizada, pero muchas veces en algunos ámbitos desvisto el crochet como una forma de tejido inferior y es más valorada la forma del tejido a dos agujas o tricoteros. Si no oíste nunca de esta rivalidad, que bueno, en mi caso a mí me tocó ver videos, inclusive de gente que tejía dos agujas despotricando contra el crochet. Pero por suerte eso fue como disminuyendo o desapareciendo. Bueno, de todos modos a veces esa rivalidad es estimulada desde las redes sociales que por ahí para hacer clickbait proponen esta supuesta rivalidad entre los que tejemos crochet y los que tejemos dos agujas, sin tener en cuenta que incluso muchos de nosotros hacemos las dos actividades. Así que bueno, yo he visto en algunos casos ciertos prejuicios y también confieso que en algunas ocasiones he formado parte de los prejuiciosos. Por ejemplo, pensando que hay... No sé si a ustedes les pasó en algún momento de haber pensado que, por ejemplo, para la ropa principalmente los abrigos para varones, pero también para los abrigos en general queda mejor el tejido a dos agujas o para las carpetitas queda mejor el tejido a crochet y sectorizar así y dejar estas técnicas para proyectos de tejido muy diferentes. Bueno, eso por un lado, ¿no? Este primer prejuicio. Otro prejuicio dentro de nuestra comunidad de tejedores que a veces yo he encontrado en algunos contextos, pero que no digo que he generalizado, es esta visión de que hay tipos de puntos mejores que otros, técnicas de tejido a crochet mejores que otras y muchas veces esos prejuicios también están fundados en la mayor o menor dificultad de los puntos y de las técnicas y demás. Por suerte, en realidad también eso no es algo muy generalizado, aunque sí me pareció que sería bueno mencionarlo porque me ha pasado de ver en algunas publicaciones y demás por ahí el dar a entender que una forma de tejer un punto que sea más complicada es mucho más valorada que, por ejemplo, tejidos más sencillos con técnicas más sencillas y puntos más sencillos. Otro prejuicio también tiene que ver con la velocidad en el tejido. Entonces, a veces el tejer más rápido o más lento es visto como una marca de mayor o menor habilidad en el tejido. Entonces, acá esto no toca solamente a los tejidos, sino a los tejedores, un prejuicio con respecto a quienes tejen más lento o más rápido. Y en este caso, bueno, yo también me confieso culpable de muchas veces elegir proyectos que impliquen una satisfacción más inmediata, determinar que aquellos que sean más complejos y lleven más tiempo. Pero eso también muchas veces tiene que ver con una elección más personal relacionada con quizás la ansiedad, por lo menos en mi caso. Pero sí, quizás hayan ustedes visto algún video, por ejemplo, de competencias entre tejedores a ver quién teje más rápido. Y eso a veces se ve como una marca de mayor habilidad. Lo importante es no perder de vista, que cada uno siga a su ritmo y disfrute el tejido en el ritmo al que vaya. Sé que hace un tiempo, ustedes habrán visto, yo publiqué un video en el cual aconsejaba algunas, daba algunas pistas sobre cómo hacer para tejer un poquitito más rápido. Y recibí varios comentarios en los cuales justamente me decían que lo importante es disfrutar el proceso y estoy muy de acuerdo con esta afirmación. Solo que en este caso, en este video, si les interesa les voy a dejar enlazado por arriba, bueno, la intención detrás de ese video era más brindar algunas pistas para quienes tuvieran que tejer algo muy rápido para regalarlo pronto porque se quedaron sin tiempo, o para aquellos que se quieren dedicar justamente a trabajar tejiendo para otros y a veces se ven en el apuro de entregar un pedido rápidamente. Pero, como decía, lo importante también es disfrutar el proceso de tejido. Otro prejuicio que me gustaría mencionar y que veo muy de seguido, me imagino que como una estrategia también para traer visualizaciones a los videos y tutoriales que la gente comparte, es el que tiene que ver con los errores en el momento de tejer. No sé si ustedes vieron, seguramente les habrá parecido en la pantalla de inicio, o por ejemplo de YouTube, videos que 10 errores que todo crochetero ha cometido o 20 errores imperdonables al tejer crochet o alguna plaquita similar. Bueno, acá cabe preguntarse entonces si realmente los errores son tan inaceptables digo, porque a mí a veces me choca ver cómo se plantea algo que puede ser un error una equivocación del momento, una distracción o lo que sea, una imperfección en el tejido se muestra como si fuera algo totalmente inaceptable y digamos la retórica, la forma de plantear y describir a los errores es como si fuera algo sumamente condenable como si cuando nos equivocamos hubiéramos cometido un crimen que merece condena en realidad, bueno, por lo menos en el ámbito donde yo trabajo el error es una oportunidad generalmente el error nos permite volver hacia atrás y aprender un montón de cosas tiene un valor pedagógico inclusive en el caso del trabajo en la docencia entonces, bueno, a mí me asusta esa idea que persiste de que cuando cometemos un error es imperdonable como decía, entiendo que muchas veces es una estrategia para atraer y mantener a la audiencia expectante pero también genera esta idea de que uno, bueno, no puede cometer errores no está bien visto cometer errores otra serie de prejuicios que sí veo mucho en algunos casos bueno, no sé si es que realmente yo busco cada cosa para ver o enloquecieron las redes al sugerirme estos videos pero muchas veces aparece esta discusión de qué materiales, principalmente los hilados tenemos la obligación de utilizar para ser considerados buenos brocheteros por ejemplo, en la selección bueno, también en la selección de las herramientas como agujas de determinadas marcas y ni hablar de los hilados que si no es alpaca de tal o cual lugar o lana cashmere bueno, hay gente que puede afrontar el gasto de comprarse ese tipo de lanas felicidades pero en común de los mortales no tenemos todas esas posibilidades de afrontar el gasto de comprarnos un hilado exclusivo y con esto quiero decir en realidad que en realidad cada uno hace lo que puede con lo que tiene y eso no implica que uno sea mejor o peor crochetero, crochetero así que bueno si podés comprarte ese hilado que ves en las imágenes que se ve todo así como exuberante y lujurioso y suavecito y demás está muy bien pero es muy feo que eso a veces se convierta en una manera de disminuir a aquellos que no se lo pueden comprar y que optan o por una cuestión digamos, monetaria o por una cuestión de gusto o de convicciones por hilados más baratos o más naturales o lo que sea obviamente que hay discusiones que tienen que ver con formas más sustentables de llevar adelante esta actividad pero no necesariamente es más sustentable el optar por hilados que son sí o sí más cálidos entonces si hay alguien que porque no puede opta por tejer en un hilado acrílico eso no tiene que ser un motivo para que se considere un mal tejedor o una mala tejedora digo porque me he encontrado con algunas publicaciones en las que la gente habla horrorizada de utilizar por ejemplo este tipo de hilados y en algunos casos es único al que uno puede algunos podemos acceder entonces bueno utilizamos lo que hay después si entramos en la discusión de si son sintéticos o no sintéticos sustentables o no sustentables creo que eso por ahí lo podemos pensar para otro polémico crochet bien me parece que ya da de tanto prejuicio y es bueno pensar que esta comunidad que conformamos las tejedoras y los tejedores de crochet es una comunidad diversa y accesible para todas y todos es una forma de expresión individual muy importante permite expresiones incluso artísticas de alto vuelo es una manera interesante de crear comunidad también una manera de transmitir significados y sentidos entre generaciones y una técnica que requiere el desarrollo de conocimientos y habilidades que son también importantes forman parte también de todo mundo productivo entonces sería bueno que también nosotros como tejedores como miembros de esta comunidad intentemos vencer todos estos prejuicios ahora bien ¿alguna vez te pasó de haber enfrentado una situación en la cual justamente se ve el prejuicio en relación con esta actividad tan apasionante que es el crochet o sentiste que alguno de esos prejuicios te impedía aproximarte a la actividad o a la comunidad crochetera o sufriste desde afuera alguno de estos prejuicios ¿te animás a confesarme alguno de tus prejuicios también en relación con el crochet? si es así también ocupa los comentarios o mandame algún mensaje y entre todos nos vamos apañando para generar una comunidad mucho más abierta mucho más diversa y más desprejuicios bueno esto esto es todo por ahora te espero en otro podcast de Polémico crochet y no olvides suscribirte y apretar la campanita para saber cuándo va a ser el próximo episodio nos vemos la próxima chau chau chau